el veterano Bartolo Colón mostró su mejor cara por siete entradas y dos terces en su estadio favorito para lanzar y salió como el lanzador ganador poniéndose así más cerca de igualar al miembro del salón de la fama Juan Marichal como el lanzador dominicano con más victorias en la historia de grandes ligas Colón de 44 años consiguió de esa manera su victoria 242 en la gran carpa una menos que la 243 que obtuvo Marichal durante su brillante carrera en 16 campañas el récord de más ganados para un latino en grandes ligas está en poder del nicaragüense Denis Martínez con un total de 245 para Colón esta fue su apertura número 16 de por vida en el Safeco Field donde tiene foja de catorce y uno con uno punto noventa y ocho de efectividad permitió cuatro hits no dio boletos y ponchó a tres los medias rojas de Boston anunciaron que el club será anfitrión de un juego de leyendas en el Fenway Park el domingo veintisiete de mayo casi veinticinco años después del primer partido de leyendas realizado en dicho estadio el encuentro de tres entradas iniciará a las diez treinta de la mañana previo al partido de los medias rojas contra los reyes de Tampa Pedro Martínez y Luis Tian serán parte del juego de leyendas en Boston el primer juego de leyendas de los medias rojas fue el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres los ex jugadores de Boston Gene Lombard Gene Rice y Carl Jastrenke entre otros se enfrentaron a un grupo de ex liga mayoristas que incluyó a Ernie Benz Vida Blue y el dominicano César Cedeño. Los Doyers recibieron buenas noticias sobre las recuperaciones de tres de sus lanzadores zurdos incluyendo a las Clayton Kershaw quien continúa avanzando con cautela. Clayton quien está en la lista de incapacitados de diez días desde el seis de mayo debido a tendinitis en el bisex izquierdo realizó picheos a sesenta pies de distancia el martes y el miércoles lo hizo a noventa lanzó bien dijo el dirigente de los ángeles de y rovers ha podido aumentar la intensidad es bueno verlo progresar como lo ha hecho no estoy seguro cuál será el siguiente paso es posible que descanse un día pero se vio muy bien puntualizó rovers el relevista de los cardenales Jordan Hicks alcanzó 100 millas por hora y más en el radar cinco veces el miércoles aumentando su total en ese sentido a 74 líder en el béisbol de grandes ligas esta temporada el picheo de mayor velocidad de Hicks el miércoles contra los mellizos fue de 102.2 millas por horas un sinker que provocó que Joe Maurer bateara para doble matanza fue el tercer lanzamiento más rápido del derecho en la presente temporada en un total de 19 entradas y dos tercios Hicks lleva marcas de 2 y 1 con efectividad de 0.92 8 ponches por los cardenales desde que se ha platicado de la agencia libre de Bryce Harper al menos desde que el estelar ganó el premio de jugador más valioso en el 2015 algunos se lo han imaginado con el uniforme de los chanquis de nueva york especulando sobre la posibilidad de que el guardabosque de los nacionales resulte jugando con los bombarderos a fin de cuentas nueva york sería uno de los pocos equipos dispuestos a invertir la cantidad récord que busca Harper según los informes él lleva el número 34 porque sumar los dos tígitos resulta el número de mickey mantel quien es su jugador favorito sin embargo el martes antes del inicio de la serie de dos juegos entre washington y nueva york al final no se dio por las lluvias en la capital Harper no estaba interesado en responder preguntas sobre dicho tema y 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